Ya lo vamos esta mañana con el presidente del Banco Central de Honduras sobre diversos temas y esto nos ha manifestado sobre la intervención de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Me parece una idea correcta, no podemos esperar resultados diferentes haciendo lo mismo. Yo tuve la oportunidad como ministro de finanzas de intervenir la caja, coordinadamente en aquel tiempo con Jesús Mejía, pero me parece que es correcta la propuesta que hizo la ministra de finanzas de no solo intervenir la caja, sino todo, porque lastimosamente los cambios no se dan a la velocidad que se amerita. Y sí creo yo que es la ruta correcta después de lo que hemos venido haciendo en todos estos últimos seis años. Sobre el crecimiento económico de Honduras para este año 2020, escuchamos al presidente. En agosto del año anterior habíamos estimado para el año 2020 un rango de 2.7 a 3.2. Sin embargo, ahora en marzo, Alex, vamos a presentar el nuevo programa monetario. Estamos revisando unos datos porque estamos viendo mejores perspectivas de actividad económica. Estados Unidos sigue con una actividad muy dinámica, eso favorece mucho a Honduras. Sobre la apreciación del dólar, muchos economistas han manifestado que la devaluación podría andar este año entre un 25 a 30%. Datos que son incoherentes según el presidente del Banco Central y que estos economistas deberían de ir incluso a la cárcel o a dar cuentas ante un juez. Inventar datos, sinceramente que eso no se vale. No se vale. Y lo peor es que es cuando hay gente que conoce el tema y aún más cuando hay gente que ha salido de esta institución. Imagínate, todo lo que esta institución también les devolvió a ellos a cambio de su tiempo. En otro país, que alguien diga que viene una devaluación de 7, 12, 20%, te lo digo que tendría que ir a rendir cuentas a un juez. Porque eso no se hace, eso pone en alarma a la economía, eso puede hacer que la gente empiece a ir a comprar dólares sin necesidad. El reconocimiento a nivel internacional de Honduras se ha mejorado en la economía y que incluso nos coloca en un segundo lugar. Ha manifestado una satisfacción el presidente del Banco Central de Honduras. Que Honduras en Centroamérica es la segunda economía que más crece, pues uno puede entender por otros temas que hay gente que pone en duda los datos del Banco Central. El Banco Central es una institución muy profesional, apenas tengo dos años de estar acá y uno se da cuenta de inmediato. Yo debo mucho respeto a las personas que han estado aquí, los técnicos, así que es bien difícil que alguien diga realmente que nosotros vamos a venir a dar datos irreales. Así que, contentos. Son parte de los temas importantes dialogados esta mañana con el presidente del Banco Central de Honduras. Ajunto a Johnny Duarte, Alex Cáceres, Hablecomabla Televisión Digital.